Restauradores adscritos al Instituto Nacional de Antropología e Historia denunciaron irregularidades en los trabajos de rehabilitación del portón del Palacio de Gobierno. En principio estuvo José siguiendo la obra, después no pudieron arrancar. Bueno, ahorita verán las causas que no hubo restaurador ni hubo proyecto. Sale José del caso y después me lo encomienda a mí la directora del centro regional. Cuando a mí me lo encomendó, me entregó un oficio en el que me dice que son tres meses de trabajo, aunque en realidad ya verbalmente me comunicaron que había un compromiso con el gobernador de entregarlo el día 16 y entonces esos tres meses se reducían a uno, a mucho menor tiempo. Y bueno, yo creo que es parte de la problemática el que nosotros, bueno, seguimos insistiendo en que para que se pudiera realizar el trabajo se tenían que cubrir los requisitos mínimos para asegurar que el portón estuviera intervenido correctamente. Los profesionistas lamentaron las constantes violaciones al proyecto original y donde el portón solo ha sido reparado y no restaurado. El compañero y yo nos hemos enfrentado no por voluntad, sino que ustedes han visto por circunstancias ajenas a nuestro deseo, enfrentarnos a esta irregularidad, a estas anomalías y que han rebasado cualquier diferencia o controversia de acararte en técnico. O sea, no estamos hablando de que si el portón tendría una bisagra de un tipo de otro, o si la madera, no, esto va más allá, esto va en una flagrante violación a los procesos internos que estamos obligados a cumplir y a evaluar, sobre todo en atención al principio original, que es para conservar el patrimonio cultural. Porque finalmente el portón va a sufrir, por supuesto, a lo largo de un proceso que intencionada y dolosamente han estado tratando de aparentar como que sí se está cumpliendo. Irregularidades similares registran los trabajos del portón del Santuario de Guadalupe. Lo que a nosotros nos queda como preocupación es, después de que la coordinación de restauración detiene la obra por utilizar herramientas y materiales inadecuados, que fue la directora Amalia Velázquez la que detuvo la obra en el momento en que estaban realizando los trabajos y ella físicamente estuvo en el sitio y ya fue la que les dijo deténganse porque lo están haciendo mal. Después de eso, a la misma compañía se les recomienda para trabajar el portón principal del Palacio de Gobierno. Esta puerta que deberá de ser entregada el 15 de septiembre tuvo una serie de irregularidades, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.